Muy bien a todos, bienvenidos a New Star Soccer Vamos a continuar aquí nuestra misión de la futbolística Vamos a continuar aquí pues con nuestra partida, con nuestro futbolista, con nuestro chavalín de 19 años Recordemos que estamos, bueno, estamos realmente haciendo una temporada espectacular Acabamos la temporada ganando la Liga y la Copa del Rey Sí, la Liga y la Copa, si no me equivoco Con lo cual, bueno, de tres títulos hayamos ganado dos Y con esto la idea era irse del club Ya sabéis que mi objetivo era intentar ganar, bueno, intentar ganar competiciones, trofeos En las principales ligas europeas Y con esto, pues bueno, digamos que justamente cuando lo teníamos planeado, pensado Nos han hecho capitán Entonces, veremos a ver qué sucede De primeras, tenemos el tema de los botines que le quedan tres partidos Claro, aquí podemos renovar el contrato, pirarnos A ver, lo que pasa es que no nos ha llegado ninguna oferta De ningún otro club, entiendo A ver, vamos a, claro, es que A ver, vamos a continuar, ¿qué tenemos? España-Grecia, vale Vamos a seguir con el tema de las elecciones Porque es lo que toca Y ya vamos a ir viendo, vale Vamos a ir con las elecciones y a ver Bueno, a lo mejor nos llega alguna oferta después de las elecciones O sea, de la selección, quiero decir No, pero es que no era para él No era para él Le he hecho un pase al tío atrás Y mi compañero que estaba delante ha dicho No, no, la cojo yo por mis cojones Y claro, me ha puesto pase malo No, no, el pase no es que era malo Es que el pase no era para el que ha interceptado la pelota ¿Me explico? Vale, bueno Vale, voy a chutar Hostia, esto de pelota Bueno, ha entrado Aquí hay varias cosas Por un lado, no me esperaba que la pelota fuera tan alta Y al no esperarme que la pelota fuera tan alta Le he pegado más Se le pegué más abajo de lo que pensaba Pero bueno, ha entrado Nos acaban de empatar, por cierto 1-1 el marcador Yo creo que este pase es normal Vale, pase sencillo Tampoco tiene mucho misterio Pues... Voy a pasar la pelota Porque aquí tengo un compañero como más en el medio Perfecto, maravilla Importantísimo este gol Muy, 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 muy importante Muy importante Vale, no es fuera de juego No es fuera de juego Vamos Vamos Es posible que el pase lo haya dado mal de potencia Le da un pelín flojo Un pelín, pelín flojo le he dado Al menos tengo la sensación de que le di un pelín Flojete Vale Ay, fallé el pase Me cago en la leche A ver, he fallado dos cinemáticas Sinceramente creo que Al menos por ahora Aún habiendo fallado dos cinemáticas Joder, ocho goles en el partido Creo que vamos a tener O un 10 O cerca del 10 Creo, eh A pesar de haber fallado dos cinemáticas Que al final ya hemos hecho un gol y dos asistencias Un 10 Es que es bastante ahora que lo pienso Sí, sí Vale, pues perfectísimo Líderes de grupo Maravilla Somos el nombre estrella Ah, vale, vale, vale Es que veo aquí Redes sociales, internet Nuestro nombre Veo la palabra explotar Y digo, ¿qué ha pasado? Ya me he metido aquí con alguien Pero no Vale, vale Parece positivo Parece bueno Vale Pues 23 monedas ¿Cómo se nota que aquí hay menos Patrocinadores y todas estas cosas, no? Hostia, se me vuelve a quitar el internet, tío A ver, esto Espérate, esto lo hago en un segundo Dame un segundín Esto lo arreglamos fácil Se me ha olvidado quitar el El internet Vale, ya está Que si no Luego salen anuncios cada rato Y bueno, se me ha olvidado Vais leyendo comentarios Eh Que humilde haguelo rechazando el único afecto femenino de su carrera Bueno, a ver Realmente Creo que en esta carrera que tenemos Esta es nuestra Creo que es nuestra tercera novia Creo Creo que es nuestra tercera pareja que hemos tenido Creo, estoy casi seguro Y si no, en la segunda A ver Técnicamente En este momento Si que es verdad que era la única Afecto femenino De pareja Vamos a decir Pero bueno También que era muy tóxica, tío No me jodas Era tóxica de cojones Que realmente Una pregunta que aprovecho para deciros El tema de las novias En este juego Son todas igual de tóxicas No me jodas Porque es que macho Parece que tienes que dar tú Absolutamente todo La otra persona Solamente recibir Y además Si no recibe suficiente No recibe tanto como ella quiere Se te queja Pero no hace nada la otra persona Para mantener la relación Lo tienes que hacer Absolutamente tú todo ¿Me explico lo que quiero decir? ¿Son todas las parejas En este juego igual? O en este juego Yo que sé Te puedes tocar con alguien Con dos dos de frente Joder, me lo he parado ¿El rebote? Vamos Buf Vale Importantísimo esto Importantísimo Vale, empatamos Este partido se nos estaba atascando Mira, perfecto Nos ponemos por delante Se nos estaba atascando Lo de la pregunta va en serio O sea, no estoy de coño No estoy de broma Lo digo totalmente en serio Es que me llama mucho la atención esto Pero bastante Bastante la atención Vale, aquí falta un futbolista Cuidado Vale Perfecto Pensaba por un momento Que me lo iban a quitar La verdad Ahí Pumba Perfectísimo Pues ¿Qué hemos hecho? Dos asistencias Hemos dado, ¿no? Una sin querer Pero creo que dos asistencias Vale Va un poco al lado Pero le llega Bien La dirección no era la idónea Pero Ha ido perfectísima Pues esto es de chutar Vámonos Perfecto Bueno, pues 4-1 Alivia Seguramente vamos a tener un 10 Voy a poner nivel de esfuerzo 1 Porque ya para lo que queda Vamos a aguantar Bueno, para lo que queda no Perdón Para la diferencia de goles Con el tiempo que queda Yo creo que ahora es más que suficiente Vamos a hacer ahí un pase Pum Pues otra asistencia Eh La estamos pasando por encima Livia Y mira que este partido Eh Bueno Si no me equivoco Empezamos perdiendo, ¿verdad? O sea Empezó 0-1 el partido Si no me equivoco Y al final 7 goles De los cuales 6 para Para nosotros Ay Se me fue muy corta, tío Mierda Ay Demasiado Flojo Vale, este partido está hechísimo Ah, no Espérate Voy a meter 3 de velocidad Ah, claro Claro, claro, claro Se me había olvidado Volverle a dar lo de la velocidad Porque había salido Y entrado al juego Bueno, ya está Vale, pues ganamos Eh ¿Creéis que podemos ganar el mundial? Lo digo porque parece que Vamos muy fuertes, eh Vamos A buen paso, eh Líderes de grupo Brasil Va a tercero O sea que ahí podría caer una grande Cuidado, eh Cuidado que la podemos liar Pardísima Bueno Ya hemos eliminado A lo mejor es el partido único No recuerdo La verdad Vale, eh La energía Vale, la energía está pocha Vale, un momento Espérate Espérate, espérate, espérate Hogar Esto Un partido Vale Vamos a entrenar Y vamos a potencia Vamos a entrenar Bien Maravilla A ver cómo se queda Vale Vamos a comprar una latilla Compramos latilla Vamos a beberla Beberla Y vamos al próximo partido Dilema ¿Qué sucede? Equipo Entreador Le voy a dar equipo Que lo tengo bastante más abajo Que el entrenador Y con esto pues Australia A ver, este partido En teoría En teoría Deberíamos de ganar Con cierta facilidad En teoría Es Australia No me jodas Quiero decir Australia Tendrá muchas virtudes Pero el fútbol Cogea un poquillo A ver Es verdad que Australia Es un Jugar mundial Juegan Es decir Hay algunas que ni siquiera Llegan a jugar Esto sí Eso es verdad Maravilla Pero Puchilla Selección pocha Selección pochilla Equipaciones muy bonitas Luego hay con el cangur y tal Es muy bonito Pero pochillo Ay, no llegó Mierda No llegó Vale Recto Vale, fácil Perfecto Vale, voy a hacer aquí Un pase raso No debería haber problemas Bien El rebote, el rebote Nada Pero el pase fue bueno El pase fue bueno Vamos a ganar al límite 1-0 Pues sí Al límite Hemos ganado Que es lo que me sirve Vale, pues Al final nos ha costado Más ganarle a Australia Que a Libia Por ejemplo Vale 6,7 Vale, me sirve Suficiente Aprobado No se puede ser Maravilla En cada uno De los encuentros 23 monedazas Y con esto Pues estamos bien de energía Así que vamos a continuar ¿Contra quién nos toca? Dilema ¿Qué pasa? Equipo o entrenador Le voy a dar Bueno, le voy a volver a dar Equipo Que lo tengo más abajo Las botas han degradado ¿Quieres? Sí Vale, objetivo Objeto comprado Perfectísimo Y continuemos Contra Alemania Esto ya va teniendo otro tinte Aquí ya vamos Fijaros O sea Inglaterra-Francia Uruguay-Argentina España-Alemania Países Bajos-Portugal O sea, aquí ya no hay tonterías Aquí ya no hay rivales pochas Aquí ya son todas Todas fuertes Pues vamos contra Alemania Partidazo, eh Partidazo, partidazo, partidazo Venga, hay que estar Vamos Eh Ojalá Ojalá gana el Mundial Sería muy bonito Vale, este pase va bien Perfecto Maravilloso No era un pase complicado Pero bueno, hay que hacerlo bien igualmente Pase raso aquí Bueno Intentar que sea raso Rebote Rebote No, mierda Mierda Vale, 25 minutos hechos Primera media hora Está atacando Alemania 5 minutejos Eh No está en fuera de juego No está en fuera de juego No está en fuera de juego Puta mierda Y fallo el pase Era un pase sencillo La verdad No era un pase complicado Eh Y aún así lo he hecho mal Vamos Gol Vamos Vamos Qué importante es esto, eh Bien, bien Segundo Ojo, eh Ojo Ojo con el Mundial, eh Ojo con el Mundial Ojito Ojito con el Mundial Vale, creo que mi compañero está O no Está No está en fuera de juego No sé si está en fuera de juego o no La verdad Mierda Eh ¿Puede ser que suspendamos? Creo que suspendemos, eh Creo que suspendemos Os lo digo ya Creo que suspendo, eh Yo creo que suspendo 2,9 Pregunta ¿Hace cuánto no suspendíamos un partido? Hace mucho, eh Hace bastante Hemos jugado muy mal Es la realidad O sea, no hemos hecho ningún gol No hemos hecho ninguna asistencia E independientemente de eso Las cinemáticas que hemos tenido Hemos fallado Varios cinemáticas Eh Eh Interesantes Interesantes, la verdad Ah No ha sido un buen partido para nosotros Esto es así No ha sido un buen partido para nosotros Fallaste Ya, ya, ya lo sé Que he fallado Gracias por restregármelo En la Ahora sí Pum Perfecto En la cara Eh Vale Vamos a comprar una latilla Pum, pum, pum Vamos a beberla Y continuamos Tu bicicleta hay de reparación con urgencia Vale, vamos a repararlo todo Y a continuar Ya, tal cual Vale, vamos contra Portugal Vale, España, Portugal Uruguay, Francia Esas son las semifinales ¿Quién creéis que vaya a llegar a la final? A ver, España, Portugal Voy a decir España Porque más jugamos aquí A ver, Uruguay, Francia Claro, en teoría la favorita es Francia Pero prefiero Uruguay, la verdad Y os voy a decir por qué prefiero Uruguay Porque si no ganamos nosotros el Mundial Que lo gane Que lo gane Un hispanohablante, tío Siempre con los hispanohablantes Siempre Siempre con los países hispanohablantes Aquí hay que ser una piña, tío Hay que ser una puñetera piña Vale, el Porto está fuera de sitio, eh Le he tirado fuera Hostia, era clarísima, tío Y la tiro fuera ¡Uf! ¡Uf! ¡Uy! 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 ¡Qué mal! 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 ¡Ay! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado, eh! ¡Vamos! ¡El rebote! ¡Mierda! Vale, me saco ¿Qué he hecho? Joder, justo... Vale Justamente quería poner la espada Quería poner la espada De tal Y justo me salió una cinemática, tío Mierda, perdón Eliminados del Mundial Me cago en su puta madre Pues que lo gane Uruguay Que el Mundial lo gane Uruguay Que el Mundial lo gane Uruguay Eliminados Que lo gane Uruguay Y hemos suspendido el partido Además creo que hemos suspendido Muy feo, eh 1,6 Que el Mundial lo gane Uruguay Joder Que el Mundial lo gane Portugal Que lo gane Portugal Que lo gane quien nos eliminó Ganar la competición como capitán de tu equipo Me cago en todo A ver, vamos a ver Vamos a ver las estadísticas, ok Club, Real Madrid, Liga Española Posición primero Sueldos Juegos Veinti Cincuenta Mira Cincuenta y cinco partidos Treinta y ocho goles Ochenta y ocho asistencias Son unos números espectaculares Espectaculares Rating promedio Ocho Son unos números brutalísimos, eh Joder Son brutalísimos Vale Jugador del club del año Ganado Perfecto Joven del año Ganado Perfecto Jugador del jugador de la liga del año también Y aquí no, no No, ahí no Hemos hecho un mal mundial, eh Empezamos fuerte y acabamos mal Hemos ido de más a menos Ha conseguido tres premios El mejor jugador Tras una temporada increíble Vale Me puedo retirar ya Pero no, vamos a continuar Una vez finalizada una temporada Podrás elegir ser transferido A cualquier club Que muestre interés En incorporarte Incluso podrás ser transferido A otro país Si lo prefieres A ver Liga preferida Vale Vamos a cambiar A ver La liga española Ya hemos conseguido Todo lo que podíamos ganar En esa liga Por lo tanto Vamos a seguir Nuestra andadura En ligas tochas Vámonos a Inglaterra Me quiero ir a la Manchester United Tío Me gustaría ir a la United Si no O Italia Italia Me gustaría también Hay que irse a Italia Hay que irse a Francia Hay que irse a varios clubes ¿Dónde está coño? ¿Esto está en orden alfabético? No, no Esto no está en orden alfabético ¿Dónde coño está Inglaterra? Ah, a lo mejor está como Reino Unido Espérate Que a lo mejor está como Reino Unido A lo mejor está como Reino Unido Un momento Países Bajos Debe estar como Reino Unido Y yo buscando una I Alemania ¿Dónde coño? Ah, no Está como Inglaterra No lo había visto Eh, vale ¿Deseas? No Ah, perdón Tengo que elegir aquí Eh, pues Primera División Club preferido Eh, quiero al Manchester United Manchester United Quiero al Manchester United Sí Club histórico El club más grande Y más importante En Inglaterra Ya sé que diréis A lo mejor lo más jóvenes Pero véngalo ¿Cómo puedes decir eso? Si el United Es un equipo en crisis Está en venta Eh, el City Le da un repaso El Liverpool No está tan bien Pero le pasa por encima Yo diré Sí, sí Perfecto lo que tú dices El Manchester United Es el club más grande En Inglaterra El Manchester United Es el club con más títulos En Inglaterra El Manchester United Es el mejor club inglés A nivel histórico No actualmente Pero sí a nivel histórico Me hace ilusión irme al Manchester United Esa es la realidad Por lo que acabo de decir Eh, dicho esto Si el Manchester United me quiere Me voy ahí No lo voy a negociar Por cierto O sea Sí Acepto la oferta directamente Vale Pues Grandísimo club al que nos vamos Grandísimo club Manchester United Muy ilusionado Muy, muy, muy ilusionado Muy ilusionado Estoy muy ilusionado Perfecto Pues A por todos los títulos ingleses No puedo decir otra cosa Eh Todos los títulos que se disputen Vamos a intentar ganarlos todos Vale Pues Lo que vamos a hacer Vamos a leer comentarios Y lo vamos a ir dejando por aquí Si os parece Eh Fin de New Star Soccer Hegan los puntos SIP Yo Puntos suspensivos Hegan los puntos Mirando el monitor confundido Eh Te muestran la información De otros clubes Porque sí No tiene nada que ver contigo Ya Es que me parece un poco random Es decir Es como si ahora me dice No sé El El Ester Está en problemas financieros Y yo te digo Vale Y me quedo igual que antes O sea Yo estoy dando vueltas por Europa En clubes no muy conocidos Ganando títulos nacionales Incluso Champions Fui a Inglaterra con el City Luego me llegó la oferta del United Y la acepté para terminar ganando La Liga de Champions Ahora a mis 26 años Estoy en el Real Madrid Mi idea es ganar Las mejores ligas europeas Y luego ir al Boca Juniors Para ganar muchos Libertadores Buena idea Me gusta de Bros Buen plan Buen plan La verdad Madrid vs Barça Ganable Madrid vs Granada Sufrible Así o más Comas Epalo No voy a hablar Voy a concentrarme Habla Ya bueno Sí Te ganas ofertas al final de la temporada Acabando con el Mundial Vale Perfecto Pues chavules Por aquí lo vamos a ir Dejando Una pena lo del Mundial Pero bueno Habrá más Mundiales Se intentará la próxima Espero que os haya gustado Cuideros Hasta la próxima Bueno